La Policía Federal Argentina realizó un operativo de sustracción de automotores en el barrio de Floresta. Tras una importante investigación se logró desbaratar una organización delictiva que se dedicaba a la sustracción, almacenamiento y comercialización de ruedas de automóviles. Para las maniobras directivas utilizaban un local a la calle ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y páginas web. Como resultado del allanamiento, se secuestró mercadería por la suma superior al millón de pesos, teléfonos celulares y papeles de interés para la causa. Los cabecillas de la banda, dos hermanos argentinos mayores de edad, quedaron a disposición de la justicia. ¡Gracias!